Ok, buenas tardes carnales de Bye Bye, yo soy Afo, estamos aquí en Cellular House, el mejor distribuidor de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, con el concepto juvenil en tu comunicación, en tu bolsillo, internet, telefonía, mensajitos y de todo, absolutamente todo, hasta computadoras. Aquí lo puedes encontrar en nuestro distribuidor Cellular House, el mejor de la ciudad. Estamos aquí en la revista de Bye Bye, nos puedes encontrar la mejor revista y gratuita de Los Mochis. Aquí tenemos lo que es el plan más por menos, social media, que te incluye megabytes, minutos, 20 números gratis locales y nacionales, te puedes llevar uno de estos teléfonos, el que tú quieras, totalmente gratis. ¿Qué más quieres? Solo aquí en Cellular House. Ah, claro, estamos localizados en la Plaza Encuentro, local 9, en frente del Centro de Atención a Clientes, puerta con puerta, aquí nos puedes encontrar. Estamos para servirte carnales. ¿En dónde, perdón? ¿En redes sociales, en Facebook? Claro que sí, en Facebook es Cellular House, así nada más le puedes poner y nos encuentras ahí, hola, vienen todas nuestras promociones, vienen fotos de las chicas y de los chicos que trabajan aquí y todo bien, hay lo que se les ofrezca. El horario de nuestras oficinas es todos los días, bueno, de lunes a viernes, de 9 y media de la mañana hasta las 7 de la noche, corrido. Aquí no comemos, todos estamos al 100. ¿Y aquí qué teléfonos les recomiendas a los jóvenes con todo este rollo de las tecnologías y de las redes sociales? Pues ahorita yo lo que les recomiendo a todo mundo es lo que es el iPhone 4. Aquí lo pueden adquirir el iPhone desde su plan iPhone, que incluye 200 minutos, tiene internet ilimitado y tiene 6 números gratis locales y nacionales para que te comuniques sin gastar ni un solo peso. El iPhone, ya salió el nuevo iPhone blanco, se los puedo presumir, este es mío. ¿Cuánto pago es mensual por este aparato? 824 pesos, te incluye lo que son los 200 minutos, te incluye el internet ilimitado, puedes hacer todo lo que tú quieras aquí. Y tienes 6 números gratis locales y nacionales para llamarles a todo México, si tienes gente en Cancún, en Vallarta, Mazatlán, en puros puertos, en Rosarito. Ok, totalmente iPhone 4G, claro que sí, alta definición, 5 megapíxeles, desde doble cámara por dentro, perdón, por enfrente y por atrás. Puedes hacer videollamadas, tienes 500 mil aplicaciones en el App Store para todo tipo de gente, para todo tipo de necesidades. Aquí está el iPhone, es lo mejor hasta ahorita. Claro que también, también está el Galaxy Tab, ese tiene el sistema Android, ese tiene 200 mil aplicaciones para todo tipo de necesidades también. También, arquitectos, ingenieros, estudiantes, de todo. Para los jóvenes que se dedican a estudiar mercadoteca y diseño, para mostrarle su trabajo, se los maestros está excelente. Claro que sí, es una tablet, en lugar de andar llevando tus carpetitas y eso ya quedó atrás. Aquí en Cellular House, se los cambiamos por una tablet, computadora de mano efectivamente. Y estamos para servirle, carnales, lo que quieran aquí en Cellular House, con su amigo Adolfo y todo el personal de aquí en Cellular House. Estamos para servirte, que estén bien.